En la urbe nació Paul, rapero con pasión, rimaba con fuego, conquistó la canción. Fama y luces brillaban en su camino, pero entre la multitud, se quedó solo, sin destino. Fiestas y aplausos, amigos falsos en su alrededor, la autenticidad perdida, quedó en su interior. Se dio cuenta tarde del precio de la ilusión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!